Yo, yo, yeah Dicen que nada es imposible Se acaba el contrato ¿A qué seguir pasando? Baby, malo rato Hagamos un pacto Con tu artefacto Vienes por la noche Me matas en el aire Ya no voy a cambiar Así soy, así seguiré Y así moriré Así me tienes que aceptar Así tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí desde que te conocí. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así no tienes que aceptar, ninguna y como ella ninguna que me lleva a la locura. Así voy a disfrutar del placer y nada no te tiene, pa' cada cual hacer lo que conviene. Contigo intenté todo, el amor no funcionó, hasta me desilusionó. La dueña sin cojones a mí me tiene, haz lo que tú quieras, mami, como tú lo quieras, que con las colombianas sigo bajando bellaquera. Bajo la luna llena, sin que nadie nos viera, estaba sola y me llamó, pa' que la entreteniera más. Llejaba y que llegara, que estaba sola y me esperaba, con ella estoy gana aunque me tire la mala. El princesa en mi vida, solo la dueña en mi cama. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar, tu sábado pico me fui, tú te descondí, desde que te conocí. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar, la vida es una y como ella ninguna que me lleva a la locura. Aunque me lleva a la locura, me la paso pensando en ti. Ya tú eres parte de mí, cuando estoy a oscura, quisiera que estuvieras aquí. Porque como tú ninguna mami. Me hace perfecto, te lo hago perfecto, cuando haces los gestos. Ya no hay pretexto, escuchando el concepto, haciéndolo bien rico los dos. Tienes que llamar, pa' que después no se vaya a lamentar. Así es mi forma de vivir, y digan lo que digan, así voy a morir. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar, tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí, desde que te conocí. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar, la vida es una y como ella ninguna que me lleva a la locura. Yo estoy el auténtico HDR, la hermandad Los de la NASA, hay pauta, musicólogo, menes, problemas, millones de records, el cartel, el concepto ¡Ah!